Mucho se ha hablado, se ha contado, se ha escrito sobre el cártel de Juárez, precisamente sobre el narcotráfico en Chihuahua. Voy a platicar con un gran periodista y escritor que tiene un libro muy recomendable al respecto, que se titula efectivamente Cártel de Juárez. Es el maestro Francisco Cruz Jiménez. Mi querido Paco, te saludo como siempre con muchísimo gusto, agradeciéndote tu generosidad con la octava. Y lo primero que te preguntaría, lo primero que te pediría es tu lectura de lo que pasó en Ciudad Juárez. Se hablaba mucho de que ya se estaba pacificando, pero ahí están los datos, ahí están las cifras, de que la violencia siempre ha acompañado a esta ciudad. Y el cártel de Juárez, de una u otra manera, con sus derivados, con la gente que trabaja o no trabaja para ellos, sigue siendo un factor. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. La realidad es que la violencia, como la que se vivió en las últimas horas en Ciudad Juárez, nunca va a ser producto de la casualidad, ni es producto de un día para otro. Es una violencia que se empieza a generar en 1911, cuando empiezan a tomar forma las organizaciones del crimen organizado en este país. Y se da de tal forma que hoy la violencia que vemos es producto de que nunca se ha atendido ese problema. No lo ha hecho ningún gobernador, no le ha prestado, no le prestó atención Javier Correa, el jurado, no le prestó atención César Duarte Juárez, ni José Reyes Terrazas Baeza, ni Patricio Martínez, ni Francisco Bardio Terrazas, si podemos ir más atrás. De pronto, mira, parece que se duerme, que hay un impase, pero no, la violencia está presente ayer, como ayer, siempre está presente. Fue la detona un enfrentamiento en el Centro de Readaptación Social en Ciudad Juárez, pero pudo haber sido cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay una demostración de fuerza de que están presentes, de que las organizaciones, como el Cártel de Juárez, como los grupos que la detonan ayer, que pertenecen al Cártel de Sinaloa, tienen la tendencia a controlar poblaciones enteras de Ciudad Juárez o zonas enteras, y que se parecen prácticamente al terrorismo. Mira, ya no hay mucha diferencia. Yo entiendo, y me queda claro, que en México no hay organizaciones terroristas como las conocemos normalmente, o como es la definición internacional. Pero tenemos ayer producto de muchos años, producto de décadas, de décadas, como lo decían en las notas anteriores, producto de décadas, de grupos que tienen la tendencia a aterrorizar, a violentar, a coaccionar por la búsqueda y por el control de espacios. Entonces, una violencia, mira, que nunca, nunca, como esa va a ser, primero, producto de las casualidades. Y segundo, es producto de que ningún otro gobernador antes, pues yo te dije algunos, pero podemos ir más atrás, ¿eh? Mucho más atrás, nunca se ha atendido el problema, nunca se le dio el seguimiento, y la nueva gobernadora, María Eugenia Campos, no sabe lo que está pasando. Así que lo del juez de jueves es una demostración de fuerza y una demostración para decir, aquí estamos, aquí estamos y nosotros controlamos parte de esta población. Oye, Paco, el tema de las pandillas, por ejemplo, ahora que ha tomado tanta relevancia por este grupo de los mexicles o mexicles, y que va de la mano con lo que pasaba con artistas asesinos, lo que pasaba precisamente con los aztecas, un crecimiento brutal, son ya grupos paramilitares, ya no se les puede calificar como pandillas simplemente, ¿cómo ubicamos estos grupos, oye? Mira, con todo lo que vemos, ya son grupos muy cercanos al narcoterrorismo. Yo, a mí me queda claro por qué las autoridades, por qué el gobierno federal, por qué los gobiernos de los estados, no lo clasifican como tal, porque entonces tendrían otros problemas internacionales, sobre todo teniendo al vecino que tenemos. Y recuerda que Donald Trump incluso señaló que tenía posibilidades y quería intervenir en México. Por eso no los declaran terroristas, pero ya es necesario, mira, que le den otra repensada, que los gobernadores también se pongan a trabajar, porque mira, no es una casualidad. Es a Chihuahua, un estado que nunca ha sido gobernado por otro partido más que por el PRI, por el PAN. Lo mismo pasó en Guanajuato en las últimas horas, lo mismo pasó en Jalisco. Es decir, estados controlados por el PAN, por el PAN, y uno de ellos por Movimiento Ciudadano, pero nunca ha gobernado por nadie más. Son organizaciones que ya tomaron otro cariz, que mira, que desde el gobierno de Calderón vienen aterrorizando, se transmutaron en organizaciones semiterroristas, por más que no nos guste el término, por más que queramos darle el cariz de violencia, del crimen organizado, pero si analizamos el crimen organizado, mira, son algunos delitos serios, pero estos ya tienen que, el blanco directo a personas no combatientes, a la población civil, ¿a través de qué? Del terror. Así que es la evolución que han tenido en Ciudad Juárez. Mira, hay que recordar que en Ciudad Juárez, lo que decían los periodistas, pero es la tierra en la que Guillermo González Calderón y el policía de Carlos Salinas de Gortari empezó e inició una guerra para controlar a los cárteles del narcotráfico. Y luego, si nos remontamos al gobierno de Calderón, ellos arman a los cárteles, ellos le abren la frontera a las armas. ¿Y qué hacen los cárteres? Se reorganizan, se reacomodan, retoman posiciones y aparecen cuando deben aparecer para decir aquí estamos y para aterrorizar a quién? A la población, para retomar sus cuotas de poder. ¿Y eso quiénes lo hacen? Los terroristas. Mira, no me gusta, nunca me ha gustado la palabra y me queda claro que no hay como tales, pero es lo que más se acerca y lo tenemos que entender, porque de lo contrario las vamos a tener otros 100 años. En este libro que tienes, mi querido Francisco, que yo le recomiendo ampliamente a la gente, si me lo permite, de esta manera es una radiografía de Ciudad Juárez, o sea, a través de las historias, cómo las vas construyendo de protagonistas que van contando el ir y venir de esta ciudad fronteriza, y que del otro lado del Paso, durante mucho tiempo el Paso era una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. ¿Cómo comparar esta situación entre el Paso y Ciudad Juárez cuando son hermanas y cuando muchos de los involucrados ahora en estos actos de violencia incluso van y vienen en la frontera? ¿Cómo es esta vida en esta ciudad que una es víctima de la violencia y la otra parece que no pasa nada, aun cuando el otro lado va mucho a la mercancía que se produce de este lado? Porque mira, el Paso es un territorio de paz, es un territorio que tiene el gran centro financiero. Mira, los cárteles invierten ahí, recuerda, la primera mujer de la belleza del narcotráfico involucrada en tal, y juzgada y condenada, se da en el Paso, Dolores Camarena, esposa de un capo de la droga. Entonces, es un territorio de paz, el gran territorio de guerra es Ciudad Juárez. ¿Pero por qué se da? Por la corrupción histórica, la podemos seguir hasta 1911. Las matanzas, ciertamente en el 25, la gran matanza de los chinos que se da con la complacencia de la policía, bombazos en el 38 para eliminar rivales políticos, que José Borunda es forza, y lo podemos seguir, podemos seguir la violencia año por año. ¿Por qué? Por la gran corrupción y la gran complicidad de las autoridades que dejaron evolucionar a estos grupos en Ciudad Juárez y tomaron el paso como un área de paz, una ciudad de descanso, una ciudad para lavar el dinero y un paraíso que les permite llevar droga a otros lados. No es que no haya corrupción, es que la mantienen como paz para poder brincar a otras ciudades de Estados Unidos. Mi querido Francisco Cruz Jiménez, yo como siempre te agradezco muchísimo este tiempo, tu lectura, de verdad, ya sabes, mi admiración y respeto, y muchas gracias por tu generosidad con la octava. Al contrario, Jesús, mira, nomás recordarle, la violencia es circular, desaparece un tiempo, pero regresa. Mientras no combatan las raíces que dieron origen al narcotráfico y al terror, lo vamos a tener de vez en vez y a menudo. Totalmente de acuerdo. Me quedo, maestro, fuerte abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo también. Gracias, Francisco Jiménez. Son las 6 con 28 minutos, 6 con 28 aquí en la capital de la República.